Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Club de Venezolanos. Yo soy Ali Rojas y me encanta conocer gente nueva, me encanta conocer gente emprendedora y este video es para celebrar el Día de las Madres y qué mejor para hacerlo que una mamá definitivamente emprendedora echada Palante que además hizo un club de mamás. Eso es maravilloso y de hecho yo debo confesar que fue una de las inspiraciones para sacar Club de Venezolanos porque cuando yo dije oye hay un club de mamás, ¿por qué no hay un club de venezolanos? Y cuando yo comienzo a buscar Club de Venezolanos existía y ahí arrancó todo. Ella es civil, bienvenida al Club de Venezolanos. Gracias, gracias Ali. Yo sabía eso. Sí, sí, esto es la primicia, esta es la primicia, porque yo llegué hace dos años al país y yo conocí Orlando Moms Club, me inscribí, participé y yo dije, wow, sería buenísimo que existiera también un club de venezolanos y cuando me puse a buscar yo dije, ay, Club de Venezolanos no existe, ay, a mí me gusta eso, ay, vamos a hacerlo y empecé y bueno, ha sido todo lo que ha sido, ha evolucionado, digamos así. Y bueno, qué bonito saber que fue inspirado por ti y me alegra y me encanta conocerte, porque además he de alguna manera seguido tu trayectoria y eres definitivamente una mujer venezolana digna de admirar y una madre digna de admirar. Gracias. Cuéntame cómo nació Orlando Moms Club. Mira, el Club de Mamás de Orlando es un producto de algo que ya existía en Venezuela. Ok. En el 2008 cuando nació mi hija, yo empecé a trabajar como periodista otra vez en la parte de comunicación y dejar la parte corporativa porque ya no era compatible y al estar en los medios de comunicación, tener una radio, un programa, había sacado una revista, había planes para un programa de televisión y decía, me falta algo que es el contacto con la comunidad. Entonces nació el primer Club de Madres en el suroriente del país, que es en Puerto Ordaz de donde vengo. Ok. Y ahí nació el concepto. Cuando emigro, muchas mamás me dijeron, vas a emigrar, ¿por qué no te traes ese concepto para acá? Porque aquí no hay. Pero yo busqué y dije, pero si hay Club de Mamás, ¿por qué no se inscriben en eso? Claro, claro, pero no era lo mismo, no era venezolano. Claro, pero igual dije, pero inscribanse allí, ese club se ve chévere. Y entonces llegué y ya las mujeres se habían organizado. Intentamos hacer algún tipo de relación con los clubes de madres americanos, pero la realidad es que estamos muy segmentados aquí en Estados Unidos. O sea, es los hispanos, los hispanos, los americanos, la comunidad hindú, la comunidad boricua, y en este caso es un club de madres hispanas. Después de la comunidad venezolana, la comunidad más fuerte que tenemos es la Dominiricans, que son mamás o nacidas en Puerto Rico o nacidas en República Dominicana, se han criado entre las dos culturas y la colombiana. Entonces es una comunidad muy multicultural de puras mamás emprendedoras. Claro, pero me llama muchísimo la atención de que tú fuiste bien osada y emigraste sola con tu hija. ¿Cómo fue esa decisión? Porque hay que tener guáramo, como decimos nosotros en Venezuela, para decir, me voy sola con mi hija. Mira, chica, yo creo que la maternidad te potencia. Es verdad. La maternidad no es una excusa. O sea, tú puedes ver a los hijos como una excusa o como tu mayor catalizador para nuevas ideas. Y en este caso, yo siempre, y yo siempre se lo cuento a la gente, yo nunca tuve la idea de emigrar solamente por la razón París. Yo siempre quise conocer nuevas culturas y me gusta mucho viajar. Cuando llegó el momento, dije, bueno, ya hasta aquí, no puedo seguir en Venezuela con esta situación económica. Siendo periodista freelance, trabajaba por un periódico, trabajaba por una radio, trabajaba para la asesoría de la Cámara de la Construcción. Hacía, estaba haciendo el cambio de imagen de la dos cáliz, estaba trabajando también con ella como asesora de marketing. O sea, tenía mucho trabajo y no me daba. Claro. Económicamente no me daba y no tenía nada que perder. O sea, yo a diferencia de mucha gente que vino de Venezuela, que decía, yo en Venezuela tenía casa, yo en Venezuela tenía carro, yo en Venezuela tenía tanto, yo en Venezuela no tenía nada. Así que para mí no... No había nada que perder. Nada me ataba, nada. Si lo único que tenía era mi hija... Claro, te viniste con tu hija. Me vine con ella. Me gusta. Así que para mí nunca fue algo como, ay, voy a dejar algo, voy a perder. No, lo más valioso que tenía era mi hija y, bueno, mi familia, mi hermano se fue a Chile. Entonces ya de alguna u otra manera, como la gran mayoría de la familia venezolana se fueron separando y dije, es el momento. Se abrió la oportunidad como corresponsal. Estaba trabajando o sigo todavía con Unión Radio, Onda, la superestación de Puerto Ordaz. Me vine con ellos y aquí estoy con mi muchacho. Qué bien. Además con una comunidad grandísima. Ahora no solamente de mamás, sino también de emprendedores. Porque quienes te siguen en las redes o quienes te seguimos en las redes, hemos visto también la evolución de tu emprendimiento. Ahora no solamente es el club de mamás, que lo llevas súper bien, sino también estás ayudando a emprendedores debido a tu experiencia con el tema de las neuroventas. ¿Cómo fue ese cambio de mamás hispanas, de paseo, ahora las neuroventas? Mira, eso nace porque yo llegué en enero, el 14 de enero del 2016, pero el 12 de diciembre del 2016, o sea, ese mismo año, en apenas unos meses, tuve un derrame cerebral y a partir de allí, pues tuve que tener un stand-by. Estuve seis meses sin poder trabajar. Y la empresa donde trabajaba, pues que gracias a Dios, cubrió con todos los gastos, me pudo mantener. Pero el año pasado hubo un cambio en la empresa. La empresa vino con otro formato. Funciona ahora como podría funcionar por Trump Gamble, por productos, y ya no pude estar allí. De hecho, la idea era trasladarme a Nueva York. No lo pude hacer. Y dije, bueno, estoy desempleada, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué voy a hacer si yo no puedo salir a trabajar? Estoy aquí desde mi casa, tengo que hacer algo. Y yo dije, bueno, lo único que yo sé hacer es ser periodista. Tenemos eso en común. Yo no sé hacer más nada. O sea, tú me pones, me haces torta, piñata. Yo siempre lo digo. De hecho, yo digo, mira, yo no sé lavar, planchar, cocinar, eso lo hace mi esposo, yo solo sé ser periodista. Igual. O sea, mi pasión es escribir, es comunicar, yo no sé hacer otra cosa. Y bueno, si yo a esto lo hacía para una empresa, y si lo hago para varias personas también, y lo puedo hacer desde la casa, porque ¿qué es lo que necesito? Internet y el intelecto. Y tengo los dos. Y así nació la idea de poder llevar el producto y el servicio que ya yo estaba ofreciendo para esta empresa, se llama Genius Plaza, para personas particulares. Entonces, lo que hice fue una actualización, porque tú sabes que uno como periodista tiene que actualizarse a nivel de marketing más. El marketing que yo estudié en el 2016 no es el mismo de ahorita. Yo digo que es como la medicina, hay que estar constantemente estudiando. Con las redes sociales mucho más. Y un día se me atravesó una cosa que decía el hombre que ganó el Guinness de mayor número de apartamentos vendidos en Europa. Ah, claro, claro, lo conozco, es mexicano. Y yo decía, ¿y quién es este señor? Yo no vendo nada. De hecho, era un curso para realtors. Y yo decía, ay, chica, me llamó la atención. Me voy a inscribir. Sí, tiene un nombre súper complicado. El Juger Clay, claro. Y me inscribí, hice todo el curso, completo. Y después que lo terminé, dije, ¿y ahora qué hago? Yo no soy real, porque yo no vendo nada. Y dije, chica, pero es que esto de tema de neuroventa está interesante. Me gustó muchísimo. Y me comuniqué con mentíguas jefas de redacción en Venezuela y le dije, yo quiero enseñar a la gente a vender. O sea, yo quiero enseñar a redactar con técnicas de neuroventa, porque nosotros estudiamos periodismo y nos enseñan a redactar para escribir noticias, para escribir reportajes, el storytelling, que ahora está tan de moda. Es una cosa bien que nosotros conocemos desde hace mil años. Y así nació la idea de crear un e-book work, que es un libro de trabajo con técnicas de neuroventa y periodismo para enseñar a la gente a redactar. Y esto lo convertí en un sistema de clases, en ese e-book que se vende y en las asesorías para empresas. Hoy en día, pero me siento súper satisfecha de que yo siento que lo logré porque he asesorado a empresas. No, pero me encanta porque además con los emprendedores con los que he hablado, que han sido asesorados por esta señora, me dicen, Ali, o sea, fue un cambio radical. Fue un antes y un después de civil. Es impresionante. Lo que quiere decir que lo estás haciendo muy bien y que funciona. Sí, me gusta mucho trabajar con emprendedores dando clases, pero mi meta es eso, que gracias a Dios lo estoy logrando, es darle clases o darles las asesorías a quienes trabajan con este producto, o sea, las agencias de publicidad. Tengo la fortuna de haber trabajado ya con dos agencias, una puertorriqueña aquí en la ciudad de Orlando y una agencia también dominicana, puertorriqueña. Tienen esas dos de relaciones públicas. Y enseñarle a esos trabajadores a cómo llevar las redes sociales de las empresas que ellos manejan es un tema importantísimo, porque la mayoría de ellos son periodistas o son personas que estudiaron mercadotecnia, ni siquiera tienen una especialidad en marketing. Son creadores de contenido nato. O sea, saben escribir y ya, pero no saben escribir para vender. Entonces, cuando tú contratas una empresa que te va a manejar las redes sociales y que tú quieres que eso se vea reflejado en tu ingreso por las ventas, por las visitas, por lo que sea, y esta persona lamentablemente no tiene los conocimientos para hacerte crecer económicamente a través de internet, pues tú dices, es que si las empresas de publicidad no me funcionan, que me lo haga el contenido de mi primo. Claro. No es que te haga el contenido de tu primo, sino es que a veces no tenemos a la mano el conocimiento de cómo redactar para un video. Claro, 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 es así. Me encanta escucharte porque además siento que inspiras muchísimo por tu estilo de vida. Yo quisiera que compartas con todas las personas que están viendo este video porque muchas personas pueden pensar que con lo que te pasó ya es un bloqueo de decir, guau, me regreso, o pobrecita, pobrecita, no, pobrecita, porque es bueno, es que ella, ¿sabes? ¿Cómo haces para conseguir el ánimo, para reinventarte y sin importar el obstáculo salir adelante? Mira, chica, la maternidad. Chica, todo, toda la maternidad. Mira, te ganó un muchacho. La solución, un muchacho. Es que en mi caso, no sé cómo explicarlo, o sea, cuando una persona, un ser humano, depende de ti, que te dice, mamá, tengo apretos, o sea, tú la vistes, o sea, mamá, quiero comer, mamá, llévame para acá. O sea, no hay manera, las mamás no estamos preparadas para enfermarnos. Es verdad. O sea, las mamás no tenemos un break, hoy no me voy a parar a cocinar. No sé, voy a ver tú cómo haces, María Fernanda. Es verdad. O sea, no, no se puede. Y más cuando tenía siete añitos, ahorita tiene once, o sea, no hay manera. O sea, ella ha sido un impulso que tú dices, Dios mío, o sea, los más grandes que tiene una mamá son sus hijos. Es verdad. Y como es lo más grande que tú tienes, lo que tú más amas, lo que tú más cuidas, ellos también son tu motor de impulso. Y en mi caso, bueno, María Fernanda ha sido no solamente ese motor, sino también la inspiración. Máfer trabaja conmigo en Mujeres Digitales. Máfer es la que hace toda la música. Ella hace su playlist, ella es la que recibe a la gente. Ella es, por ejemplo, cuando hacemos la feria, es la que se encarga de organizar a los expositores para ubicarlos. A ella ha visto cómo su mamá trabaja y a ella le gusta. Qué bonito, qué bonito. Me gusta, me gusta eso. O sea, que no solamente se enseña con lo que se dice, sino también con el ejemplo. Y sin duda tú le estás enseñando a ser una mujer emprendedora, a ser una mujer echada para adelante, así como lo eres tú. Tú has visto, o por esta mesa, digamos acá, que quizás no la ven, pero aquí hay una mesa en donde se sientan muchísimos emprendedores a recibir clases justamente de neuroventas. Yo tengo la fortuna de conocer a muchos emprendedores a través de estas entrevistas que estoy haciendo. Y tengo como mi lista de cosas comunes que hay entre todos esos emprendedores. ¿Podrías compartir esas cosas en común que tienen los emprendedores venezolanos acá en Orlando? Mira, yo creo que lo primero es las ganas. Las ganas de hacerlo bien. Las ganas de reinventarse. Las ganas de superación. Porque a veces pareciera tonto decirlo, pero tú lo notas en otras culturas que no hay un deseo de superación de más allá de solamente hacer dinero y vivir para tener lo justo. Hay un deseo de superación personal, profesional, de estilo de vida. Hay un deseo de querer dejar un legado, no solamente a quienes son tu familia, sino un legado a la ciudad. Construir ciudad es algo que al venezolano le gusta. ¿A dónde va? Y para mí eso es importantísimo. Yo siempre le digo a la gente, a las mamás que trabajan conmigo, a las mamás que me apoyan, que están en el club, estamos haciendo ciudad. Somos el primer club de madres latinas de la ciudad de Orlando. Y eso siente un precedente. Cuando uno se va, porque no somos eternos, o nos vamos a otra ciudad o cambiamos de país, estamos dejando algo. Estamos dejando una huella y es una huella venezolana. Es verdad, eso me gusta. Me encanta saber que hay gente venezolana que está echando para adelante y me encanta saber que tenemos eso en común, de que de alguna manera unimos a los emprendedores, porque eso es lo que hacemos ahora. La gente que está viendo este video, que son emprendedores o que están pensando en serlo, ¿alguna recomendación de neuroventas con el que puedan comenzar? ¿Quién es tu cliente ideal? Ok, tienes tu cliente ideal, eso me gusta. Todo parte de allí, todo parte de allí. ¿A quién le hablo? No puedo saber cómo hablarle a mi audiencia si no lo conozco. No puedo saber cómo hablarle a mi hija, porque mi hija no me escucha si no la conozco. O sea, eso es un principio básico que todas las mamás conocemos. Tú puedes tener 15 hijos, pero tú sabes que los 15 hijos tienen una manera diferente de recibir el mensaje. No todos consumimos la información de la misma manera. Y más cuando estamos en Estados Unidos, a los emprendedores venezolanos con los que trabajo, también trabajo con muchas mamás puertorriqueñas y dominicanas. De hecho, creo que no fue el señor Amado, fue otra persona que estuvo aquí y compartió mesa con una puertorriqueña, una muchacha que tiene un emprendimiento bellísimo que se llama Pari Personaje. De hecho, ella le hizo la fiesta a sus hijos de Ricky Martin en Puerto Rico. Es una empresa de Puerto Rico que tiene 15 años y está aquí ahora. Después del huracán María. Entonces, cuando una empresa con 15 años de servicios, confía en ti, y se está insertando al mercado estadounidense, no es el mercado puertorriqueño. Y se los dejo bien claro a los venezolanos. Tu idea en Venezuela era una cosa, pero tienes que adaptarla aquí. ¿Por qué? Porque aquí consumimos la información de manera distinta. Si yo vendo tortas y yo digo, hago tortas, tortas no es igual el significado para el mexicano, que para el venezolano, que para el puertorriqueño y al dominicano. Es igual si te promocionas como peluquería. No es igual peluquería que beauty salon, que hairstyle. Entonces, la información, cada quien la consuma de manera distinta y aprender a redactar para vender parte también, de utilizar las palabras correctas, en el tono correcto, en la forma correcta, para que tu cliente ideal, ese cliente al cual tú le quieras llegar realmente, le llegue el mensaje. Porque si yo digo tortas, esperando que el americano me compre o que me compre el puertorriqueño, eso no va a pasar. Claro. Porque esa no es la manera en como él decodifica el mensaje. Claro. Eso es importantísimo y me gusta ese dato. Ahora, ¿qué es lo próximo que trae civil? Porque yo veo que constantemente, mira, tiene curso de Instagram, de neuroventa, está con las mujeres emprendedoras, trae gente de Google. O sea, ¿qué es lo próximo que viene? Mira, es que el Club de Mamás es la palanca o el paraguas, la casa que une todo. A través del Club de Mamás, pues, abrimos este espacio educativo que se llama Mujeres Digitales, que es un workshop bimensual para todas aquellas emprendedoras que quieran, pues, tratar temas de manera práctica, de manera educativa, aprender haciendo. Ese es el método Montessori de toda la vida, que no es más que sentarse a hacer lo que alguien está hablando en ese momento en la práctica en vivo. Claro. No es lo mismo ir a una conferencia o ir a un masterclass o asistir a una charla, a un taller con un ponente espectacular y llevarte un material en físico digital a tu casa, que tú más nunca lo vas a abrir. Es verdad. Entonces, sales inspirada, sales motivada, pero no preparada. Y esa es la realidad por la cual yo sé que todo pasa porque yo también pasé por eso. Llega hasta no sé cuántos miles de dólares en charlas, en conferencias, en convenciones. Pero si no lo pones en práctica en el momento, lamentablemente estás gustando el dinero porque es así. O sea, no hay manera de aprender si no lo haces. Entonces, la idea de mujeres digitales son workshops de máximo 40 personas donde están en unas mesas, ya tienen que llevar su computadora, tienen que llevar sus libros de trabajo y hacerlo en el momento. O sea, si se va a hacer una optimización del Instagram, del perfil, es hacerlo en el momento. Entra aquí, dale click, dos puntos, ahora escribe. Mira la métrica. O sea, tienes que hacerlo en el momento. Claro. Porque si yo te lo digo y te vas a tu casa, eso es mentira. No lo vas a hacer. ¿Cuándo es el próximo curso? ¿Cuándo es el próximo? El 14 de junio. Ok. El 14 de junio es el bootcamp de Instagram. Viene Liliana Ferro, que es la directora de Mood Agency. Ok. Es la mujer detrás del éxito digital de personas como Ismael Cala o Erika de la Vega. En su momento estuvo también en esta agencia George Harris. Ahorita está Joseph y no. O sea, son personas reconocidas. Que están teniendo éxito además en las redes sociales. Sí, señor. Lo que quiere decir que pues es alguien que sabe cómo funciona. Sí, porque como directora de agencia, Liliana tiene la responsabilidad de crear campañas exitosas para estas personas porque son personas que venden algo. Venden un curso, un libro, un servicio, una conferencia. Necesitan que ese ingreso esté allí de manera constante. Mi Astral, por ejemplo, es una de las clientes más antiguas de Mood Agency. De hecho, si entran en su Instagram, van a ver que tuvieron una reunión ayer en México. Ella no vive aquí. Es una agencia que es mexicana. Y ella viene otra vez. Y para mí es un honor que confíe en el club de mamá, que confíe en este proyecto, que confíe en mí, que confíe en mí para yo darle clases al personal de Mood Agency. O sea, es todo un honor. Bueno, la invitación es que todas las personas las sigan. Aquí abajo van a aparecer su cuenta en Instagram. Y bueno, y que se preparen, porque el éxito de emigrar es la preparación, sin duda. Yo me he dado cuenta que muchos de los emprendimientos han tenido éxito porque se han preparado para eso. No hay que aprender haciendo, pero hay que aprender haciendo con los mejores. Así que la invitación es a que las sigan y estén muy pendientes del próximo taller que van a dar. Además que también son personalizados. Puedes sentarte de tú a tú con ella para que te diga, mira, pon los dos puntos donde es. Por favor, algo que le quieras decir a toda esa gente que está viendo este video. Mire, constancia y fe. Yo creo que esas son las dos palabras más importantes para un emprendedor, para un inmigrante y para cualquier persona que quiera ser en esta vida. Lo que tú quieras tienes que tener constancia, tienes que tener fe en ti y en el Dios en que tú creas, pero tienes que tenerla. Me gusta. Ya es la segunda vez que escucho eso hoy. Así que definitivamente eso es lo que hay que hacer. Gracias, Sibyl, por regalarme estos minutos acá en tu casa. Aprecio muchísimo que también creas en este proyecto. Como bien sabes, estoy también, digamos que comenzando acá porque yo también tengo una trayectoria como periodista. Pero bueno, cada uno a veces se reinventa y parte de la reinvención es Club de Venezolanos en donde hago lo que me gusta. Y también yo creo que es como una excusa para conocer gente y conocer la historia de las personas. Es demasiado rico. Así que me encanta. Así que me encanta. Gracias a ustedes también por estar siempre allí y ver estos videos semanal que estoy publicando. Recuerden suscribirse. Yo soy Ali Rojas y esto fue Club de Venezolanos.